Perdida ya la fe ¿Dónde está tu amor? Ya lo dejé en la bruma de lo libido Y pienso que tú has sido como alguien que soñé Tus besos los borraron mis lágrimas de ausencia Y aquellas tus promesas el tiempo sepultó Te juro que hoy te miro con tanta indiferencia Que dudo que algún día hubo algo entre tú y yo Te confieso que en un tiempo fuiste el todo para mí Que lo digan mis canciones que ya no saben mentir Nada tienes que explicarme Nada tengo que decir Somos dos copas vacías Que se han roto sin sentir Te confieso que en un tiempo fuiste el todo para mí Que lo digan mis canciones que ya no saben mentir Nada tienes que explicarme Nada tienes que explicarme Nada tengo que decir Somos dos copas vacías Somos dos copas vacías